Para que juegue en Doleña, lanza a la mitad de la cancha para Dorlan Pabón, le pega en la mano a Serge, el juez deja seguir, ahora con Rodríguez Dubán, Dubán cambia, juega con Juan Camilo Roa, ya la pide Pablo Rojas pero el balón pasa de largo para que lo aproveche Herrera, más tirado de la banda, juega con Dubán Rodríguez, a él le gusta por la derecha, Dubán con la balota, Dubán que va, Dubán que rompe, Dubán que se mete, es habilidoso ahí en corto, buscando ahí que le pegue Juan Camilo Roa, ¡Gol! ¡Gol! ¡Por fin la clavó! ¡Gol! ¡De Jaguares! ¡Gol! ¡De Juan Camilo Roa, se vino Rodríguez por la derecha a ayudarle a Rojas y aquí Juan Camilo Roa el que la clava, para el 1 a 0 el minuto 21 del primer tiempo de Indy Elgaray. Decíamos que el mayor peligro en el equipo del Panzer Carvajal estaba por las bandas, Herrera es el que se encarga de filtrar este balón para Rodríguez, facilidad completa en la zona de volantes del equipo de Envigado, nadie contiene un contención de parte de Jaguares, es el que termina llegando a 5 con 50 y remata cruzado para defender o mejor para vencer la defensa del equipo naranja. Atención Toño y televidentes, esto requiere dato y esto requiere historia. 830 minutos pasaron para que el equipo de la ciudad de Montería volviera a marcar un gol. Y qué mejor para ellos que hacerlo hoy en un duelo directo por el no descenso ante el equipo orientado por Andrés Orozco. 1 por 0 lo gana Jaguares y pone apretada la tabla en esa zona de descenso. Como le parece, bueno prácticamente medio campeonato sin anotar y aquí rompe este hechizo Juan Camilo Roa José González. Bueno y ustedes se imaginan entonces la celebración del equipo local. Enfrentamiento directo, así es Juan David Rodríguez para Juan Camilo Roa. Anaya que la levanta a la mitad del terreno, llega ahí Noreña, la impulsa a Noreña, le queda a Luca. Así que golazo de Bemín, qué golazo de Bemín, qué golazo de Bemín, qué golazo de Bemín. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Envigada! ¡Gol! ¡De Dorlan Pabón, pero qué pintura! ¡Qué pintura ha hecho aquí en el Jaraguay! Una pelota de Noreña y Dorlan que recibe, qué bien que lo hace. Allí del área, le pica y de chilena, perfecta la clava para el empate. 1 por 1, minuto 83 Didier. Una les dice en chilena, otros chalaca, llámelo como quiera. El cierto caso es que fue una pintura de gol, directico. Top 5 de los mejores goles del año. La manda a guardar. Ya había tenido una. Él dice no, no me gusta lo fácil. Aquí me voy por lo difícil. Como dice la canción, usa el camino difícil contra la corriente. La del Salmón, la de Andrés Calamaro. La manda a dormir. Entonces, Dorlan Pabón se manda severo golazo. Fútbol de Barrio, en el Jaraguay de Montería. Tremendo para ustedes los espectadores de Win Más Fútbol. Uno por uno pone la igualdad transitoria. Y le da también una bala de oxígeno al equipo de este hombre. Andrés Orozco, que de momento saca puntos en su debut. Se le acerca teniendo pendiente su partido. Depende de sí mismo para estirar la ventaja. Bien. Ader Mase que toca. Atención. Así está la tabla del descenso. Ahí la pueden ustedes apreciar. La pueden repasar. Mientras corría, corría, la puso del palo. Y aquí la clavó Anaya. Anaya la clavó. Gol. Gol. De Jaguars de Córdoba. Arrugen las fieras del Sinú. A Anaya. Llegaron los centrales. Primero fue Correa. Que la pone en el palo. El rebote. Y Anaya que la manda adentro. La clava para el 2 a 1. Didier Garay. Y el mensaje fue directo por parte del Panzer. En el momento de recibir el gol, mandó un atacante. Le dijo a los muchachos, vayan hacia adelante. No se nos pueden ir los puntos. Particularidad. Los centrales fueron clave en este gol del equipo de Jaguares. En primera instancia, gana el rebote Correa. De media volea la manda contra el vertical derecho. Y en el segundo turno llegó Anaya. El ex Tigres la manda al fondo de las piolas. Dos goles por uno. Lo gana Jaguares. Con la fortaleza de sus defensores centrales. Vuelve a irse en ventaja. Y en Vigado. Crónica de una muerte anunciada. Como en el resto de la campaña. Ya le había dolido la pelota quieta. Ante Fortaleza. Ante Independiente Santa Fe. Y también le dolían los rebotes. Tomó notas Jaguares. Dos por uno lo gana el equipo del Panzer. Bueno y pareciera será definitivo o no será definitivo. Tremendo remate del partido que vamos a tener. José González. Y tremenda celebración. La gente que vino al estadio lo celebró a rabiar. Igual se pusieron de pie todos los jugadores que están en el banco técnico del equipo de Jaguares. Y por supuesto los lamentos en el cuadro de Envigado. Que inmediatamente hace que reaccione su técnico una vez más. Y vaya a producir una variante. Está listo para...